Voy a apagar la luz para pensar en ti y así dejar volar a mi imaginación. Allí donde todo lo puedo, donde no hay imposibles, qué importa vivir delusiones si así soy feliz, cómo te abrazaré, cuánto te besaré, mis más ardientes anhelos en ti realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Ay, 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 mi conexión. Muy buenas noches. Noche de sábado, empezamos a las 17 horas Second Life. De Venezuela. Este cantante venezolano quien nos deleita siendo una de las voces consagradas de Second Life. Y para no seguir hablando, vamos a escucharlo. Bien. 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 Semente amargo es este amor que no tengo y de repente huye de mis manos sin razón y como el aire que al soplar desaparece y como el aire vuelve.